¡Ja, ja, ja! ¿Todo por unos esclavos? Bobadas. Él es comandante de la tropa del rey. Está al mando de Southgate. Tenemos que hallar el modo de entrar. Algo se me ocurrirá. Entre tanto, visitaré al último recluta. Pitcairn es nuestro hombre. Le llevaré con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué asunto os trae aquí? Un nuevo recluta. Más leña para la hoguera, ¿eh? Adelante, pasad. ¿Cómo has hecho eso? ¿Se le ha olvidado, señor? Estoy a las órdenes del general Braddock. Cuando no a las suyas, claro está. ¡Bitcairn es un tonto y un traidor! ¡Bitcairn es un tonto y un traidor! ¿Pensaba anunciar su presencia o esperaba que mis hombres no se percatasen de su llegada? ¿Me deja que se lo explique? ¡Desde luego! Ardo en deseos de oír su excusa. No he desertado, señor. Vengo por orden del comandante Amherst. ¡Muéstreme una carta con su sello! ¡Y tal vez no acabe en el cadalso! No dispongo de tal cosa, señor. La naturaleza de mi trabajo es... De las que vale más no poner por escrito... Haytham, general Braddock. Supongo que no debería sorprenderme. Los lobos acostumbran a viajar en manada. El maestro Pitcairn solo estará unas semanas. Lo devolveré a su puesto en cuanto acabemos nuestra tarea. Obra del diablo, sin duda. Suficiente es que mis superiores insistieran en que te cediera a Charles. Pero no dijeron nada de este traidor. ¡No te lo llevarás! Edward, debes recapacitar. Esto se acabó. Acompañen a estos caballeros. No ha salido como yo esperaba. Y pensar que lo consideraba mi hermano. ¿Y ahora qué? Si regresamos, nos soltarán los perros. Acabamos en el campamento. Por suerte para nosotros. Ellos también. Vamos. ¿Qué está tramando? Secuestrar a Pitcairn. ¿Qué? Cuando dé la señal, distraerás a la patrulla de Braddock y los llevarás a un callejón sin salida. ¿Qué está tramando? Secuestrar a Pitcairn. ¿Qué? Cuando dé la señal, distraerás a la patrulla de Braddock y los llevarás a un callejón sin salida. ¿Qué está tramando la patrulla de Braddock y los llevarás a la patrulla de Braddock y los llevarás a la patrulla de Braddock y los llevarás a la patrulla de Braddock? Tienen buenos hogares y una vida atribuida. ¿Y las calles Lynn o Sheep? Sí. ¿Qué está tramando? Secuestrar a Pitcairn. ¿Qué? Cuando dé la señal, distraerás a la patrulla de Braddock y los llevarás a un callejón sin salida. ¿Hemos dañado algún patrulla de Braddock? ¿Hemos dañado algún patrulla de Braddock? ¿Hemos dañado algún patrulla de Braddock? Permita que los abogados Blake y Heath le concedan una compensación legal. ¡Oídme! Por decreto del rey Jorge II... ¿A dónde bajamos por Malbrock? No. Los lugareños son conformistas. Tienen buenos hogares y una vida apacible. Sí. Los reticados. ¿Hemos dañado algún patrulla de Braddock? ¿Hemos dañado algún patrulla de Braddock? ¿Hemos dañado algún patrulla de Braddock? ¿Qué está tramando? Secuestrar a Pitcair. ¿Qué? Cuando dé la señal, distraerás a la patrulla de Braddock.